En las últimas horas fue capturado en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, un hombre de 61 años cuando pretendía sacar del país dos kilos de heroína con destino hacia los Estados Unidos. Al sujeto se le encontró el alcaloide camuflado en las maletas y en las prendas de vestir con doble fondo. En los controles adelantados por el personal de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección de Antinarcóticos, en el aeropuerto de Cartagena se logra la captura de un ciudadano, quien es natural, de la ciudad de Buenaventura, quien en la actualidad residía en Barranquilla. En un viaje con destino a Estados Unidos se logran incautar dos kilos de heroína. Esta sustancia estaba valuada en aproximadamente 100 millones de pesos. Se encontraba impregnada en ropa como blue jeans, sacos y demás. Señaló la policía que debido a los fuertes controles que se hacen a los pasajeros de vuelos internacionales y a un grupo de uniformados de la institución que vigile y detalle a los viajeros, se logran estas capturas. Se tiene un estricto control sobre los vuelos internacionales, los cuales los acompaña la Dirección de Antinarcóticos por su experiencia y simultáneamente se tienen los perros, que son los que olfatean, los que identifican la sustancia que posiblemente se lleva ilegal. De igual manera, hay unos jóvenes que son perfiladores, que ya identifican plenamente a los pasajeros. Observan que un ciudadano está nervioso, que un ciudadano presenta una alteración, digamos, en su normal comportamiento y es un motivo por el cual generalmente se especifica y se acentúa más la requisa sobre estos ciudadanos. La persona capturada no tenía antecedentes y fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, porto y fabricación de estupefacientes. En lo que va corrido del año, se han capturado más de 11 personas mientras intentaba sacar droga hacia el exterior del país por el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.